Luego de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmara que hay alguien tratando de difundir una campaña en redes sociales de que en San Luis hay un alto índice de inseguridad, el secretario general del Ayuntamiento Capitalino, Fernando Chávez Méndez, afirmó que en los próximos días el área de seguridad pública dará a conocer una serie de acciones y programas en este tema. Precisamente hoy el Ayuntamiento de San Luis Potosí ya se los dará a conocer al alcalde y ya se los dará a conocer el secretario de seguridad pública municipal presentó hoy o está presentando en este momento en esa mesa pues todos los esfuerzos y todas las estrategias para poder tener una ciudad mucho más segura. Lamentablemente hay robos de vehículos, hay robos en las viviendas, pero la verdad tanto el presidente municipal como el secretario les dará a conocer, hay un gran programa y una gran cantidad de acciones de seguridad pública municipal. Asimismo, al hablar sobre las propuestas de reestructuración en el Ayuntamiento Capitalino, el funcionario municipal adelantó que las actuales direcciones podrían ser adheridas a cinco o seis ejes principales, una iniciativa que dijo, será analizada en el área jurídica. Comentó que la idea es que cinco o seis cabezas sean las que manejen un gran equipo dentro de la administración municipal, mismas que pasarían al rango de secretarías. Creo que habría secretarías que encabezarían cada uno de los ejes y estas direcciones se sumarían a estas secretarías. Finalmente hay una fecha tentativa de cuándo se podría tener ya... No, estábamos trabajando en eso, yo creo que en fechas próximas lo estará anunciando ya el señor presidente. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7